...a nuestro primer orador, que es el maestro, el licenciado Rubén Núñez de Cali. Pues el tal Villela me pidió que viniera a platicar un poco de aventura, que me llamó a él, a un profesor de Tantanio, allá en Italia, a través de un estudiante de filosofía, y él ya estaba estudiado en sociología. Es la suerte que éramos compañeros en el mismo universidad, pero nos veíamos solamente cuando a él se le ocurría, estaba yo estudiando para mi examen, y de repente llegaba, pobre, o al día donde yo vivía, en Roma, me tocaba y me decía, vente, vamos a platicar, quiero platicar con ti. Y yo vivía en un edificio de cinco pisos, que daba precisamente al tíber, al tíber pasaba el que prendía. Y Dios sabe cuántas pláticas de cara al tíber tuvimos él y yo, de todos tipos, dos tipos, porque pues él batallaba un poco con el italiano y con sus compañeros, que siempre fue muy impecoso y muchas cosas, y muchas veces se peleaba con nosotros respecto de las teorías de los amados jesuitas que le daban las clases de sociología. Recuerdo que una ocasión llevó todo venido de la mañana, y dije, ¿qué le pasó? Y me dijo, es que me estaba peleando ahí con un tipo respecto de las clases. Y me levanté enojado y salí, y no me di cuenta que estaba un cristal en una puerta, y me di cuenta de la puerta, y me di cuenta de la puerta, donde llegó todo venido. Cada cosa que teotricamos en ese tiempo, que está en las memorias antiguas, incluso los viajes que hacíamos de tiempo a tiempo a los castigos romanos, hay por ahí en uno de sus libros, hay una foto donde estamos fuera de unas catacumbas, y él puso la foto ahí, aparece el gobierno de casa de escondido, después de una misa que dijo en esas catacumbas. Cada cosa que logramos vivir en ese tiempo en el que las cosas eran diferentes. La universidad, cada día, no sé si hay todavía que ir caminando, media hora de vida y media hora de regreso, en la lluvia y en la nieve y en todo lo demás. Él, sin embargo, nunca se cambió, era muy amigo de Ernesto Correntio.